...les decíamos antes de la tanda, la demanda que hay de muchísimos materiales, como por ejemplo los tapabocas y algunas de las soluciones. Por ejemplo, el Servicio de Intendencia del Ejército Nacional está trabajando justamente realizando tapabocas y nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con el Teniente Coronel Elvio Echuberriaga. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, bienvenidos. Bien, muchísimas gracias, bienvenido también. Te tenemos a distancia por razones obvias también, pero bueno, queríamos saber cómo venían trabajando, cuántas personas se están realizando y qué cantidad de tapabocas por día. Bueno, como primera medida para comentarte un poco, estamos trabajando desde el día sábado, los insumos se recibieron por parte del Ministerio de Salud Pública el día viernes, arrancamos el sábado a trabajar, al día de hoy ya llevamos 2.000 tapabocas, estamos con un objetivo diario de completar los 1.000 tapabocas por día de trabajo. Bien, y quieren llegar a los 20.000. Exactamente, como primera medida, el tapabocas que estamos confeccionando, es un modelo de copa que seguramente ahora van a hacer un paneo y se lo vamos a mostrar, son 20.000 iniciales que tenemos previsto hacerlo en 20 días de trabajo. Bien, ¿y cuántos militares están trabajando a diario? Actualmente tengo 15 personal subalterno abocados a la tarea de confeccionar estos tapabocas. Bien, el sábado, porque dijiste que conseguimos los insumos el viernes del Ministerio de Salud Pública, comenzamos a trabajar el sábado, el sábado fueron de forma voluntaria. Exactamente, es bueno destacarlo, el personal del Servicio de Intendencia de Ejército, una vez que se entera que los insumos habían sido provistos el día viernes en la tarde, el sábado a primera hora, a eso de las 7 de la mañana, ya se presentaron a trabajar en forma voluntaria, demostrando que nuestro ejército siempre está a la altura de las circunstancias y demostrando también el compromiso que tenemos con esta tarea, que es brindarnos por completo a nuestra sociedad. Y con tapabocas además van a ser destinados a hospitales públicos, específicamente a aquellos donde también se espera que pueda haber mayores necesidades, no como son el Piñero del Campo y el Clínicas. Exactamente, estuvimos en el Piñero del Campo asesorándolos sobre el tema de la confección de tapabocas. Estos tapabocas, una vez que culminemos la tarea de confeccionar los 20.000 que hablamos un ratito, van a ser entregados al Ministerio de Salud Pública, los cuales destinarán los tapabocas a los diferentes organismos, ya sea públicos y privados que lo requieran. Sí, obviamente van a formar parte de un stock, pero decías que estuvieron entonces en vínculo directo con el Piñero del Campo. O sea, es una tarea que va más allá de la confección. Exactamente, sí, estuvimos y también estuve en el Ministerio de Salud Pública, había intenciones de asesorar al hospital de clínicas también, en cuanto a lo que es la confección de estos tapabocas. O sea, ¿ustedes enseñar a equipos de ellos para que puedan confeccionar también? Sí, exactamente. Nosotros en este momento lo que estamos haciéndole es el modelo de copa, que es el que se lo van a mostrar en un ratito. Habíamos entrenado y practicado con nuestro personal para hacer el modelo rectangular de tablitas, pero los insumos que nos llegaron fueron estos, y con estos se arrancaron con el objetivo de completar 20.000 tapabocas en 20 días de trabajo. Bien, con 8 horas por día, ¿no? La jornada. Exactamente, estamos trabajando 8 horas diariamente y arrancamos a hacer con las 8 horas y así nos mantendremos durante 20 días para cumplir con esta tarea que se nos asignó. ¿Y cómo se vive esta tarea y en general la tarea del Ejército en el contexto particular en el que estamos, del coronavirus? Vemos que ahí hay mucha gente trabajando, evidentemente que siguen en funciones la mayoría de los militares. ¿Cómo se vive este momento en las fuerzas? En las fuerzas no es ajeno a nosotros brindarnos a la sociedad la historia marca que ante incendios, inundaciones, conflictos en la basura, siempre estamos... Esto es una tarea más que se nos asignó y estamos orgullosos de poder brindarle a la sociedad en estos momentos de crisis sanitaria en la cual estamos viviendo, un granito de arena aportamos algo para que entre todos, cuidándonos, ya vieron que también se utilizan las medidas sanitarias correspondientes porque también nuestro personal está expuesto y a su vez al estar expuesto también expone a sus familias en el área de trabajo. Claro. ¿Esta iniciativa se puede replicar en otras partes del país? No digo que no, seguramente se pueda replicar, obviamente. Bien, perfecto. Buenísima la tarea, digo que siempre estamos a las 21 horas aplaudiendo a los médicos y siempre decimos hay que agregar más gente también. Bueno, también el aplauso entonces para el ejército que está realizando estas tareas y nos estamos preparando como país para la llegada de lo peor, que es lo que sería esa curva de la que tanto se habla. Teniente Coronel Elvio Echugarriaga, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor. Estamos a las órdenes. Gracias por visitarnos y mostrarles un poco las tareas que estamos realizando en el día a día y cualquier cosa estamos a las órdenes. Igualmente, hasta luego, buena jornada. Hablas de los médicos y trabajadores de salud, hablas de los militares.